La confianza que tenemos nosotros mismos como deportistas, siempre he dicho yo que es un 80% mente, un 20% técnica, pero es en el momento de competir, ese es el único momento que uno puede entrenar su mente, en la competencia hay muchos nervios, hay mucha adrenalina que te fluye por las venas, pero debes de saber controlarla. Definitivamente este deporte te forma para tener una mejor disciplina en cuanto a responsabilidades, aprender que tú puedes ser un campeón, de que la constancia y la práctica es la que te pueden llevar muy lejos pues. Fue con mi padre, él fue el que nos trajo acá, él fue el que nos inició, nos fue viendo qué habilidades teníamos cada quien y esperando la edad para poder nosotros aguantar la escopeta, aguantar las patadas de la escopeta y así fue como empezamos, él fue el que nos trajo a esto. Nosotros nos criamos aquí en la capital, mi papá es originario de Quiché, pero él cuando se casó se vino aquí a Guatemala y bueno, que es lo que recuerda mi niñez, mucha unión con mis hermanos, con toda mi familia, salir mucho, nos gusta el campo, nos gusta la cacería. Mi papá tuvo un gran desempeño en su tiempo, en su tiempo en Centroamérica es donde estaba a nivel más alto, que sea con pistola, con rifle, con escopeta, con lo que tú le pusieras, él era impresionantemente increíble. Él fue campeón centroamericano durante 19 años, campeón nacional, por ende también. Continuamos nosotros con este legado, queriendo imitarlo a él. El primero fui yo, después se incorporó Herbert y por último Jean-Pierre. Y ya hubo un momento donde ya lo rebasamos. Eso era lo que a nosotros también nos motivaba a llegar a ser como él. Gracias a Dios hemos logrado esos éxitos y aún más. La unión y el amor que nos ha inculcado mi madre, que tengamos hacia la familia. Cuando gana Herbert, gana Quique, gano yo, todos nos alegramos, es como que los tres ganáramos. Ya algunos nos dicen Broland Company y cosas así. Ya tenemos un nombre con los demás tiradores, saben que somos personas muy competitivas, de que vamos a ir a pelear por los primeros lugares. A nivel mundial ya la gente también se está dando cuenta de Guatemala. Ya Guatemala tienes un nombre bien ganado de prestigio en el tiro con armas de caza. Esto es gracias a tanto esfuerzo, tanta dedicación y también que tenemos el talento, ¿verdad? Para mí es algo muy emocionante cada vez de que tenemos un buen papel. Tanto mis hermanos como a mí me emociona mucho. Recibimos bastante apoyo. El Comité Olímpico es el que respalda la asociación. Tenemos un excelente presidente de la asociación y a partir de ese momento todo ha cambiado drásticamente para bien. A partir de los últimos dos años, si tú te has dado cuenta, pues los resultados han sido muy diferentes. Pero yo sé que todo esto conlleva un trabajo, conlleva un esfuerzo. Cada vez que uno de nosotros tres sube al podio sentimos ese triunfo como propio. Vemos ahí como las instrucciones. El maestro que fue mi papá ha dado sus frutos hasta hoy. Es lo más satisfactorio llevar el nombre de tu país en la espalda, en el uniforme, en el corazón, porque es donde primero debe estar. Y luego cuando miras la bandera ahí en alto, te dice a ti mismo bien hecho. Música Música Gracias por ver el video.